He vencido Mil montañas He llegado Hasta el fin Y es por amor a ti Y es por amor a ti He corrido He trepado Conquistado Esta ciudad Nuestra ciudad Y es por amor a ti He besado Muchos labios He sentido La pasión Dentro de mi Muy dentro de mi He hablado Con un ángel Y estrechado Con el diablo La noche calidad Pero yo estaba frío Que se tira Y estrechado Que se tira Que se tira De lo que Quero Y estrechado But it's still a sign of the world to fall El Señor llegará Y los colores se fundirán Se fundirán Se fundirán Sigo corriendo, rompe los lazos Mira la luz, carga la cruz de mi dolor Sabes que yo creo But I still have a sound What I'm looking for But I still have a sound What I'm looking for But I still have a sound What I'm looking for And I took up And I still have a sound I still have a sound I still have a sound What I'm looking for To me I still have a sound But I do it That is for now The story is Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.